Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar de hoy. Ya estamos en hora. Mi nombre es Catalina Grillo. Soy parte del equipo de Connect Americas. Y estoy muy feliz de traerles a todas las mujeres emprendedoras que se conectan hoy con nosotros nuestro tercer training virtual con nuestro socio Google en el marco del 100K Challenge. El 100K Challenge es una campaña que lanzamos desde el BID con el apoyo de 9 multinacionales. Google, IBM, Microsoft, Facebook, Coca-Cola, PepsiCo, MasterCard, DHL y Danper, que busca capacitar, conectar y certificar a más de 100.000 mujeres empresarias de las Américas para el año 2021. Lo que buscamos con esta campaña es trabajar de la mano con la comunidad empresarial para multiplicar el impacto de nuestras iniciativas y así crear más y mejores oportunidades para las mujeres emprendedoras de nuestra región. En el marco del 5K Challenge, les traeremos capacitaciones virtuales, talleres presenciales, talleres de design thinking, boot camps, eventos de networking, oportunidades de participar en ruedas negocios, programas de educación para la obtención de certificaciones, oportunidades de proveeduría exclusivas para empresas lideradas por mujeres, entre otros. Todo esto con el objetivo de fortalecer las habilidades y competencias digitales y empresariales de las mujeres emprendedoras para ayudarles a crecer sus negocios. El 5K Challenge es una campaña de connectamericas.com, la red empresarial del BID y su iniciativa para las empresarias Mujeres Conecta Américas, que seguramente la mayoría de ustedes ya conocen. Para los nuevos miembros de Mujeres Conecta Américas y a todas aquellas que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars, un cordial saludo de bienvenida. Nos alegra que sean parte de esta red de empresarias más grande de América Latina y el Caribe. Mujeres Conecta Américas es una plataforma empresarial en línea que busca conectar a las mujeres empresarias con oportunidades de negocio y ofrecerles herramientas de capacitación para mejorar la gestión de sus empresas. A la fecha, contamos con más de 60.000 emprendedoras, así que bienvenidas. Ahora sí, déjenme presentarles la serie de webinars que les traemos con nuestro socio de Google, Marketing Digital para Mujeres Empresarias. En esta serie de webinars aprenderemos de los expertos de Google cómo mejorar la estrategia de marketing digital de tu empresa y cómo mejor aprovechar las herramientas de Google para hacerlo. En este tercer webinar hablaremos sobre cómo usar Google Shopping y Google Mi Negocio. En este webinar aprenderás justamente a usar estas dos herramientas para hacer crecer tu empresa. Para el webinar de hoy nos acompaña Agustina Robelli del equipo de producto y ventas de Google. Agustina trabaja en el equipo de producto como especialista en performance, puntualmente liderando shopping para toda Latinoamérica. Extendemos un afectuoso agradecimiento a Agustina por su amable disposición de compartir su experiencia y lecciones aprendidas con todos los miembros de Conecta Américas. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook y Twitter para mantenerse informados con las últimas novedades y premios que tenemos para ustedes. Hacia el final de la presentación tendremos un espacio para resolver nuestras preguntas, así que los animamos a escribir sus preguntas en el chat. Yo recogeré sus preguntas para que Agustina les dé respuestas hacia el final. Nuevamente, bienvenidos y le doy la palabra Agustina. Bueno, muchas gracias, Cata. Bienvenidas a todas. Gracias por sumarse el día de hoy. Como les comentaba, Cata, vamos a estar hablando de Google Mi Negocio y Google Shopping. En el primer módulo vamos a comenzar con Google Mi Negocio y después hacia la mitad vamos a seguir hablando de Google Shopping. No se preocupen si no saben de qué se trata todavía estos 2 productos. La idea de hoy es que les comentemos en detalle qué son estos 2 productos y cómo les pueden ayudar a ustedes en sus negocios. Para mí es un gusto estar presentando el día de hoy y espero que les sea de ayuda. Así que, bueno, comenzamos. Algunos de ustedes posiblemente tengan negocios que dan a la calle y sepan lo importante que es organizar hoy en la vidriera. Hago una aclaración. Os notarán por mi acento, soy argentina. Voy a tratar de utilizar palabras neutro. Cualquier cosa nos pueden consultar en el mismo de dentro del video si tienen dudas. Negocios o locales y vidrieras o vitrinas. Entonces, alguna de ustedes posiblemente tengan locales, negocios que dan a la calle y sepan lo importante que es organizar bien su vidriera o su vitrina para mostrar los productos que más ustedes quieren promocionar, que quieren meter, que más quieren atraer a sus clientes en él. Y sabemos lo fundamental que es tener esta presencia dentro de lo que es el mundo físico que nosotros conocemos. Lo que podemos pensar es, podemos pensar internet como esa gran vidriera, como ese gran local que tenemos, pero en línea, por donde pasan millones de personas cada día. Con lo cual, si pensamos a internet como nuestra tienda no física, sino nuestra tienda online, Google Mi Negocio es el primer paso para crear ese local, esa tienda online que ustedes van a tener, en donde van a promocionar su negocio a todas las personas que están hoy en día transitando por internet. Creando una cuenta de Google Mi Negocio o GMB por las siglas en inglés, lo que sería Google My Business, ustedes no solamente podrán aparecer en Google Maps, sino que también va a aparecer su local, su marca en todo lo que es la red de búsqueda de google.com. Y lo más importante a destacar acá es que Google Mi Negocio no solamente es simple de configurar, y lo vamos a ver en unos minutos, sino que también es una solución, es una solución de producto que es gratuita para ustedes. Con esta breve introducción les quiero mostrar un video de un comercio de Córdoba, Argentina. Córdoba es una provincia dentro del país de Argentina. El negocio es una parrilla, un restaurante que se llama La Comarca, y que logró llenar su tienda a través de la implementación de Google Mi Negocio para su restaurante. Les dejo con la presentación. Con mi hermano siempre quisimos tener un emprendimiento juntos, y la comarca ha logrado que podamos cumplir ese sueño. Esto comenzó cuando mi hermano arrancó la carrera de gastronomía, hizo sus años de intercambio, viajó, todo. Yo al mismo tiempo estaba haciendo mi carrera de marketing y publicidad, y cuando regreso de hacer su experiencia, decidimos juntos empezar algo acá en Córdoba. Proveíamos el catering al vagón comedor del tren que viaja para Buenos Aires. Estuvimos más o menos un año trabajando con el catering, hasta que pudimos comprar las giles, las mesas y armarnos un poquito para empezar a atender al público. Empezamos de lleno trabajando en un lugar propio, construido por nuestros padres, hasta que pudimos tener listos como para abrir las puertas. Fue bastante difícil los primeros años. No lográbamos ocupar la cantidad de cubiertos que necesitábamos ocupar. Nos ponían bastante intranquilos. Pensamos en que teníamos que hacer algo distinto. Como primer paso creamos una página web, pero tampoco era suficiente, así que empezamos a utilizar Google Mi Negocio. Puedes saber los precios de las cosas, el horario, los días que estamos abiertos. Google Mi Negocio es una herramienta fácil, intuitiva, que cualquiera la puede utilizar. Logramos que el negocio aparezca en el mapa. Cuando le preguntamos a nuestros clientes cómo nos conocen, por lo general nos dicen que por Google y por la plantilla de Mi Negocio. Te permite monitorear también cuáles son tus resultados. En el último mes nos llamaron más de 280 potenciales clientes y más de 442 pidieron indicaciones de cómo llegan. Además, el 87% de las personas que llegan al negocio lo hacen buscando un restaurante en la zona por medio de Google. Otra cosa que nos está funcionando muy bien son las reseñas y los comentarios, que son muy buenas, por suerte. Es muy lindo porque por ahí eso también te tira más para adelante. Google Mi Negocio también te permite hacer publicaciones, con invitaciones, eventos especiales, algún descuento. Y los resultados se notan. Desde que usamos estas nuevas herramientas, el negocio por lo general está siempre lleno, la gente preserva. Tenemos la idea de seguir el negocio para arriba, de hacer un piso más, de hacer un salón de fiesta, de poner otra sucursal para hacer un catering. Eso es lo que yo considero un éxito. Creo que cualquier emprendedor sueña con tener el negocio lleno y creo que Google fue una herramienta indispensable para poder alcanzar eso. Bueno, este es un video muy corto, como les comentaba, de un ejemplo, de un caso que utilizaron el producto y le fue muy bien. Creo que algo importante a destacar en el video es la importancia que le dan a la herramienta y cómo ellos están constantemente actualizando la información, respondiendo a sus clientes. Ahí veíamos la parte de las reseñas de que los clientes nos pueden dejar sus comentarios en Google Mi Negocio y demás. Es muy importante estar en la web, como comentamos al principio, pero no solamente participar, sino que también destacarnos actualizando la información, actualizando las fotos que agregamos, respondiendo a nuestros clientes, contactándonos verdaderamente con nuestra audiencia. Creo que eso es algo que más allá de la explicación básica del producto y como la ejemplificación de cómo se ve, es algo que aparece mucho en el video que también lo quería destacar. Pero bueno, si vamos puntualmente a Google Mi Negocio, seguramente lo han visto a la hora de realizar búsquedas de locales específicos, es lo que vemos ahora en pantalla, donde podemos agregar la información de nuestros locales. Ustedes pueden agregar lo que es los horarios de atención, su ubicación en el mapa, el número de teléfono, el mail de contacto, fotos del local. Y no solamente van a aparecer en los resultados de búsqueda, sino que también van a tener visibilidad en el mapa, para que cuando una persona busca en Google Maps, les dé las indicaciones de cómo llegar y demás. Hacía mención en que ustedes pueden agregar fotos, las fotos de su local, las fotos son muy importantes, por favor, dediquémosle tiempo a las fotos que subimos. Pensemos que es justamente la imagen de la marca que nosotros vamos a estar dando dentro de google.com, con lo cual, súper relevante, mantenerlas actualizadas, tener fotos con buena luz, con buena calidad, estar describiendo específicamente el local, los productos que ustedes ofrecen y demás. Y algo que es también muy relevante, ya lo habrán notado en el video, son las reseñas. Lo que vemos es que uno de cada dos internautas que compraron negocios en internet, confirma que las reseñas que leyó en Google lo ayudaron a elegir, a que lo caliban. Con lo cual, súper relevante también que ustedes estén leyendo las reseñas que dejan los clientes, las respondan. Y bueno, como veíamos, en muchos casos también son muy alentadoras. Es muy alentador leer lo bueno que piensan también los usuarios de sus locales, luego de la experiencia que tienen con ustedes. Si vamos a cómo configurar, cómo ustedes pueden estar hoy en día en Google Mi Negocio, lo vamos a ver en cuatro pasos simples. El primer paso es entrar en el link que aparece en pantalla. Pueden también directamente googlear o lo pueden agregar en google.com, google mi negocio, y les va a aparecer la página directa. La ven como se ve ahí a la derecha, para comenzar utilizando el producto. Aquí van a hacer clic en iniciar sesión, porque ustedes van a ser usuarios nuevos, y van a comenzar a crearse la cuenta. Es muy importante que si ustedes ya tienen una cuenta de Google Ads, a la hora de seleccionar el mail, agreguen el mismo mail con el que ingresan a Google Ads, o que ese mail sea un Gmail, con lo cual les va a ustedes permitir después vincular otras cuentas que tengan dentro de Google de una forma mucho más fácil. El segundo paso les va a llevar directamente a un formulario en donde tienen que completar los datos de la empresa, van a tener que agregar el nombre, la ubicación, la categoría y demás. Es bastante intuitivo. Acá algo interesante para agregar es que si ustedes tienen un local en su casa y no desean agregar el punto físico, porque no quieren tener visitas propiamente, porque ofrecen bienes o servicios que no, que lo pueden distribuir directamente hacia el cliente, y no quieren que haya tráfico, no haya gente yendo físicamente a sus domicilios, pueden seleccionar la opción de no mostrar, o sea, ocultar mi dirección, no mostrar la dirección exacta. Y eso les va a permitir que ustedes, de todas formas, sigan apareciendo online y puedan agregar el nombre de su empresa, el horario, los puntos de contacto, toda la información que habíamos conversado anteriormente, sin la necesidad de estar mostrándoles físicamente dónde están en el mapa. El tercer paso es verificar el negocio, verificar el local. Ustedes pueden seleccionar diferentes opciones, lo pueden hacer a través de correo postal, les lleva una carta física a su domicilio con la que se verifica, o lo pueden hacer por mail y por teléfono también. Una vez que seleccionen estas opciones, la verificación puede demorar hasta unos 10 días hábiles, con lo cual más o menos aguarden 2 semanas a que esté el local verificado. Y una vez esté verificado, pueden ingresar a su cuenta Google Mi Negocio y lo van a ver, les va a aparecer como un tick verde en la sección de la cuenta, como que ya fue verificada esa empresa. Si ustedes tienen un sitio web, pueden directamente agregarlo en la cuenta de Google Mi Negocio. Si no tienen un sitio web, ustedes podrían estar creando un sitio. Esto se hace de forma automática con la información que ustedes cargaron previamente en Google Mi Negocio. Se va a hacer un sitio web que va a estar alojado dentro de los servidores de Google, con lo cual la carga va a ser súper rápida y va a ser mobile friendly, va a estar adaptado a lo que es celulares. Si una persona lo está buscando a través de un celular, lo va a ver correctamente, que es como el ejemplo que tenemos ahora en la presentación. Y toda la información lo va a tomar directamente de la cuenta de Google Mi Negocio que hayamos creado. Las fotos, la información de los horarios y demás, va a estar todo generado automáticamente a partir de esa información. No es que ustedes tengan que hacer nada aparte. Van a tener solamente la opción para marcarlo y se va a crear este sitio web. Y acá ya terminamos. Ya con esos cuatro pasos súper simples, ustedes van a tener creada la cuenta de Google Mi Negocio y van a comenzar a mostrarse, como les comentaba, en los resultados de google.com y Google Maps también, como se ve ahí a la derecha. Algunas cuestiones importantes es que la información, por supuesto, tiene que ser correcta. No solamente la información que se verifica de dónde ustedes están físicamente, sino también los números de teléfono, los puntos de contacto. Siempre, por favor, tengan la información actualizada, tengan la información correcta, porque estos son usuarios que están interesados en ustedes, están interesados en sus empresas, en sus marcas, y están tratando de contactarlos. Con lo cual es súper relevante que no pierdan de esos usuarios y que los ayuden también a generar esa imagen de marca online de la que estábamos hablando. Si ustedes tienen anuncios de Google Ads, si ustedes están publicitando sus empresas a través de lo que es la publicidad de Google online, pueden agregar dentro de sus campañas las extensiones de ubicación, que son las que vemos ahí, que en los cuales se van a estar mostrando dentro de sus anuncios las ubicaciones de sus empresas físicas, y van a aparecer de vuelta el loguito de indicación. Si el cliente clica ahí, vamos a abrirlo directamente en Maps para que vea cómo llegar, y también el de llamada por si quiere contactarse por teléfono. Y también es interesante que agreguen las extensiones de llamada, que es justamente para cuando el cliente quiere desde el anuncio llamarlos automáticamente. Lo que va a aparecer es que en sus anuncios de texto, ahí como vemos en el ejemplo en pantalla, va a salir un teléfono con abajo la palabra llamar, y si el cliente, el usuario, cliquea ahí, automáticamente dentro de su celular, esto es solamente para celulares, va a marcarse el número de teléfono, y el cliente solo tiene que volver a apretar el botón de llamar desde su teléfono, el botón verde que normalmente vemos en el celular, para efectivamente realizar la llamada, o si no también puede guardar el contacto si es que desea contactarse con ustedes más tarde. Entonces, también si están publicitando su empresa en internet, es interesante que leen estas dos extensiones dentro de sus anuncios. Voy a revisar si hay alguna duda al momento de lo que es Google Mi Negocio. Ok, tenemos una pregunta interesante. Nos comentan, si uno ya tiene una página web, esta web entraría en conflicto con la web que proporciona Google Mi Negocio. Buenísima la pregunta. Al ser dos dominios diferentes, ustedes como podrían estar mostrándose, pero sí entrarían en conflicto porque en el fondo estamos hablando del mismo negocio. Entonces, lo que les sugiero es que si ustedes ya cuentan con un sitio web, siempre dirijan todo el tráfico a un mismo dominio, para que ustedes no estén publicitando la misma empresa con dos dominios y los usuarios no sepan a cuál dominio ir, estén duplicando el tráfico y demás. Si ya cuentan con un dominio, es mucho mejor que continúen con ese y lo enlacen directamente a la cuenta de GMB. Así están seguros de que tienen toda la información, toda la comunicación de su tienda online en un mismo lugar. Y si no tienen, sí la pueden hacer a través de Google Mi Negocio. Pero tener dos dominios en el sitio web no sería una buena práctica porque se estaría dividiendo el tráfico de los usuarios online y sería duplicar el trabajo del lado de lo que es la presencia en línea. Tenemos otra pregunta, que es ¿qué costo tiene el uso de este servicio de Google Mi Negocio? Les recuerdo, Google Mi Negocio es un producto gratuito. Ustedes pueden configurar todo lo que acabamos de presentar sin la necesidad de pagar. No es 100% gratuito. Y la segunda pregunta que tenemos es ¿en dónde aparece la tilde verde de verificación? La van a encontrar dentro de su cuenta de Google Mi Negocio para llegar al paso de verificación. Ustedes están creando la cuenta, con lo cual cuando inicien sesión, agreguen el mail y demás, van a contar con la cuenta de Google Mi Negocio. Y cuando cliquean en la forma de verificar, ustedes luego van a poder ingresar a esta cuenta que crearon con ese mail y la contraseña. Y dentro de esa cuenta les va a aparecer una alerta que va a decir si están verificados o no. Durante estén en el proceso de verificación, va a aparecer como que no están verificados. Durante este periodo de, que les comentaba, 10 días hábiles, van a poder ver cuando la cuenta efectivamente se verificó. Y ahí directamente la alerta ya va a aparecer como esta cuenta está verificada. También dentro de lo que es la cuenta de Google Mi Negocio, van a poder tener una parte de configuración. Con lo cual ahí pueden doblechecar los datos que estamos comentando y modificar algún dato también de ser necesario. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Súper, súper relevantes. Los invito a todos a probar Google Mi Negocio. Ahora, como comentábamos al principio, la segunda parte de la sesión de hoy es hablar un poco de Google Shopping. Google Shopping es la solución que plantea Google para ventas online. Quiero comenzar hablando un poco de por qué es importante puntualmente para Latinoamérica. Para el año que viene, para el 2019, la mitad de los usuarios con acceso a internet latinoamericanos van a estar comprando en línea. Esto quiere decir que lo que vimos al principio de Google Mi Negocio, no solamente los usuarios nos están buscando online, sino están queriendo comprar nuestros productos en línea. Hoy en día hay una demanda que está creciendo y muchísimo en Latinoamérica sobre la cantidad de usuarios que están queriendo comprar productos online. Ahí vemos datos para algunos mercados relevantes de la región. Pero es algo que se da en varios mercados latinoamericanos. La creciente demanda online, como vemos, es altísima. No solo en Argentina, Brasil y México, sino también en Chile, en Colombia y demás. Y Google Shopping es puntualmente, como les comentaba, la solución que tiene Google para atraer de forma publicitaria a estos usuarios que nos están buscando en línea. Google Shopping ya son anuncios. Es una forma de publicar su empresa en internet. Para esto necesitamos una cuenta de Google Ads, que es una cuenta por la cual pasan todas nuestras campañas, como vieron en las anteriores sesiones con Eliel y Verónica. Una cuenta de Google Ads. Si quieren pueden entrar a Google Ads. Pueden marcar Google Ads en Google y les va a aparecer cómo iniciar sesiones en estas cuentas. Ya son campañas publicitarias en las cuales van a estar promocionando sus anuncios. Y puntualmente las campañas de shopping generan anuncios como los que vemos ahora en pantalla, tanto en computadoras como en celulares. Primero quiero destacar que este producto, dentro de lo que es América, está disponible en Argentina, Colombia, Chile, México, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Esos son los mercados en los cuales está lanzado Google Shopping actualmente. Lo voy a volver a repetir. Argentina, Colombia, Chile, México, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Por lo cual, si ustedes están en estos países o venden productos a estos países, van a poder generar campañas de Google Shopping y promocionarlos de esta forma. Lo importante de los anuncios de Google Shopping es que es la primera vez que mostramos imágenes en google.com. Anteriormente siempre estuvimos acostumbrados a lo que llamamos los anuncios de texto, que es lo que vemos más hacia abajo en la presentación, esta sección de acá y la sección de acá abajo en celulares. Google Shopping es la primera vez que mostramos imágenes. Cuando un cliente busca un producto en particular, ya no vamos a ver quiénes son las empresas que pueden estar utilizando Google Shopping. Cuando un cliente busca un producto en particular, le vamos a poder estar mostrando una imagen de ese producto junto con la información relevante, como puede ser el precio, la facilidad de pagos, las cuotas mensualidades, que como se comenta también en otros mercados. Podemos estar agregando la marca y demás. Es en un segundo el cliente puede ver qué heladera nosotros tenemos disponible para que compre, a qué precio y los datos más relevantes como el color y algunos otros atributos. Como vemos en la presentación, hacia la izquierda está cómo se ven estos anuncios en computadora y a la derecha cómo se ven en celulares. Lo importante es que Google Shopping se muestra para productos puntualmente. Si ustedes tienen servicios, no lo van a poder utilizar. Es solamente para productos que se venden en línea. Tienen que tener un e-commerce. Y lo interesante también es que son anuncios súper atractivos para los clientes. Lo que vemos es que un usuario que está realizando una búsqueda tiende a interactuar con estos anuncios más que con cualquier otro porque es lo que les comentaba antes. En un segundo ustedes están pudiendo ver toda la información relevante, básica de ese producto en particular. Se activan los anuncios de Google Shopping también cuando un cliente tiene intención de compra, cuando está buscando un producto específico con intención de compra. Si nosotros ponemos, por ejemplo, cómo hacer una heladera, no van a aparecer los resultados de shopping. Tenemos que poner heladeras o precios de heladeras y demás. Se van a estar activando cuando el usuario demuestra una intención de compra, con lo cual apuntan a consumidores que ya están dentro del proceso de toma de decisión de compra, que ya saben qué producto quiere y están incluidos. Y, como vemos, algo súper relevante es que si ustedes ya cuentan con una cuenta de Google Ads y están publicitando anuncios de search o anuncios de texto, Google Shopping no es un producto suplementario, sino que tiene que ser un producto complementario a sus campañas de texto. ¿Por qué? Porque si bien shopping y search, shopping y búsqueda, se muestran en los mismos resultados en google.com, no son las mismas subastas. Con lo cual son productos que no compiten entre sí. Ustedes pueden estar apareciendo en shopping y en texto al mismo tiempo. Y esto es un gran diferencial porque como vemos del lado de celulares, si ustedes aparecen en los dos productos al mismo tiempo, podrían estar capturando toda la pantalla del celular con su marca. Toda la pantalla de google.com para los productos que ustedes venden podría estar apareciendo completamente de su marca y de sus productos. Algo interesante también es que cuando ustedes hacen clic en alguno de estos anuncios que vemos acá, el usuario es llevado directamente a la página de la empresa que está promocionando ese anuncio y no va a una página genérica, sino que ingresa directamente a la parte dentro del sitio web, a la página en donde se está hablando de ese producto específico que estamos viendo en el anuncio. Con lo cual el usuario está a dos clics, agregar al carrito y comprar, efectivamente comprar ese producto en línea. Si vamos a cómo funcionan los anuncios de Google Shopping, básicamente ustedes necesitan crear, aparte de su cuenta de Google Ads, necesitan crear lo que llamamos una cuenta de Merchant Center. La cuenta de Merchant Center es una cuenta separada. Pueden ingresar para crearla a merchants.google.com. Es una cuenta independiente. Que esta cuenta lo que va a hacer, va a alojar toda la información de su inventario. Vale, alojar la información de sus productos, de qué es lo que ustedes venden, qué información tiene y demás. Normalmente, ustedes seguramente si cuentan con un e-commerce, que es el principal requisito de Google Shopping, van a tener que estar brindándole a ese e-commerce información de cuáles son los productos que ustedes venden. Seguramente tengan lo que se conoce como un CRM, que es este archivo en donde tienen toda la información de sus productos. Por ejemplo, que ustedes venden zapatillas, el precio de cada zapatilla, los diferentes modelos y demás. Si cuentan con este archivo, lo único que van a tener que hacer es vincular este archivo con Merchant Center. En muchos casos, dentro de su e-commerce, ustedes van a tener una página que cuenta con toda esta información de inventario, con lo cual van a poder tomar, que es lo que normalmente generan nuestros usuarios, agarran esa URL dentro de su página, esa información dentro de la página, la agregan a Google Merchant Center cuando están generando el archivo y lo guardan. Y lo que va a hacer es que cada vez que ustedes modifiquen su inventario en su sitio web, en su e-commerce, se va a modificar automáticamente en Merchant Center y, por lo tanto, en sus campañas de shopping. Entonces, van a tener una cuenta de Merchant Center en donde van a alojar toda la información de su inventario. Esa cuenta de Merchant Center la van a vincular, la van a enlazar con Google Ads y dentro de Google Ads van a crear las campañas de shopping. Lo que va a suceder es que cada vez que un usuario genera una búsqueda, se va a escanear ese archivo que hablábamos, que nosotros lo llamamos un feed de datos, esa plantilla de datos de información, se va a escanear y automáticamente se van a generar los anuncios que ven acá basados en la información que ustedes nos dan de sus productos y la información que el cliente está buscando en esa búsqueda puntual. Ese escaneo se hace cada vez que una persona realiza una búsqueda en google.com y los anuncios se van a configurar de forma dinámica en base a la información que ustedes nos pasaron en el feed de datos, en esa plantilla de productos que hablábamos anteriormente que se aloja dentro del Merchant. Como en el resto de los productos de Google, cada vez que un usuario hace clic en el anuncio de shopping, es que se le va a estar cobrando a ustedes. El anuncio de shopping cuando se muestra, no van a tener cargos por eso, van a estar pagando por el clic, por efectivamente los usuarios que entraron dentro de su sitio web. Tenemos algunas preguntas, las voy a ir respondiendo. Tenemos una que nos dice, si los servicios se promocionan también con opción de contratarlos online, ¿puede funcionar Google Shopping? Servicios, todo lo que es servicios, no se puede publicitar en Google Shopping, tienen que ser productos físicos y productos físicos que se pueda generar la compra online. Tienen que ustedes tener un sitio web, con lo cual en este caso, por más de que sean servicios que se venden de forma online, no los van a poder estar publicitando a través de Google Shopping. Tienen que ser productos, productos físicos y tienen que tener una distribución nacional. Tienen que poder enviar los productos a todos los usuarios a nivel país. A ver si tenemos otra pregunta. Si tienen dudas específicas también, aprovecho para comentarles que pueden, en google.com pueden agregar Help Center, Merchant Center, Help Center o Centro de Ayuda de Merchant Center, y ahí van a encontrar un montón de información también relevante a cómo comenzar con Google Shopping. También pueden poner Google Shopping Help Center y les va a salir el centro de ayuda de toda la información con respecto a Google Shopping, por si tienen dudas específicas o si tienen dudas luego de esta presentación, siempre lo pueden revisar ahí. Tenemos otra duda. Por favor, no entendí, ¿me puedo aclarar si se paga por click? Sí, exacto. Google Shopping es una forma publicitaria, son estos anuncios que vemos ahí con las imágenes de los productos, con lo cual ustedes necesitan hacer una campaña de Google Shopping. Ya este producto, a diferencia del GMB, se paga, es un producto que no es gratuito y está englobado dentro de lo que son las soluciones de Google Ads, dentro de todo lo que es el formato publicitario de Google. Ustedes pueden tener campañas de texto, de search, pueden tener campañas de video, de display y demás, que es lo que vieron anteriormente en las otras sesiones. En este caso, esta es una nueva campaña con la cual ustedes podrían estar configurando estos anuncios que son específicamente de fichas de productos. Son anuncios que se muestran puntualmente para productos que se vendan en línea. ¿Cómo ustedes van a estar siendo cobrados? Cada vez que un usuario haga clic en el anuncio, a ustedes se le va a cobrar el clic de ese anuncio dentro de la campaña de Google Ads y van a estar abonando luego de los 30 días. ¿Cuánto ustedes van a estar abonando efectivamente? Ustedes van a configurar la campaña de Google Shopping en el cual van a poner un presupuesto diario, van a estar agregando cuánto ustedes quieren gastar por día, que esto es igual con todas las campañas de Google Ads. Y el sistema va a mostrar sus anuncios hasta llegar a ese gasto que ustedes quieren tener diarios. Y luego de los 30 días, se le va a cobrar por cada uno de esos gastos que tuvieron diariamente. Tenemos otra duda. ¿Cómo se establece el precio por clic? Perfecto. Funciona exactamente igual que con los otros productos de Google Ads. Cuando una persona genera una búsqueda, cuando se realiza lo que nosotros llamamos una subasta, cada uno de los anunciantes que pueden estar mostrando productos para esa subasta, que tienen productos relevantes para esa búsqueda que se generó, entran en esta subasta en la cual se examina dos cuestiones. Primero, el cuánto está cada uno de los anunciantes dispuestos a pagar por clic y cuál es el nivel de calidad que tenemos de estos anuncios. En Google Shopping el nivel de calidad va a estar dado por la información que agreguemos en esta plantilla de producto. Se examina esas dos cuestiones y el anunciante que está mejor posicionado tanto en oferta de clic como en relevancia, que es la calidad para esa búsqueda, va a terminar apareciendo en las subastas. Y de esa forma se termina estableciendo el precio por clic. Ustedes, al fin y al cabo, no van a estar pagando esta oferta que ustedes hacen por clic, sino el precio que van a estar pagando efectivamente es lo suficiente como para ganarle a la oferta de su segundo, de su competidor más cercano, digamos, de su segundo competidor. Y ahí ustedes van a estar siendo cobrados por ese clic. O sea, si salen en primera posición, por ejemplo, van a pagar lo suficiente como para ganarle a la oferta del segundo, de la persona que va a salir de segundo lugar, de la empresa que va a salir de segundo lugar con su anuncio. Y ahí se establece efectivamente cuál fue su precio por clic. En total, ustedes no van a tener un gasto más alto que lo que decidieron pagar por día mensual, digamos, ese monto que pusieron diario por 30.5, porque algunos meses tienen más o menos días. Entonces, en total, ustedes en el gasto de la campaña no van a tener un valor mayor que eso. Presupuesto diario por 30.5. El precio por clic va a ir variando dependiendo de la subasta. Lo que ustedes luego van a ver en los reportes de la campaña, es un promedio de cuánto pagaron por clic por cada uno de sus productos si estamos hablando de la campaña de Google Shopping. Bueno, buenísimas las preguntas. Muchas gracias. Les quería comentar, además, como hablábamos antes, los anuncios de Google Shopping tienen que mostrarse junto con los anuncios de texto. Lo que hemos visto es que cuando una empresa muestra estos dos productos, en un 90% suele tener más visitas al sitio web, está duplicando la imagen de su marca con resultados de búsquedas que tienden a buscar los productos que ellos ofrecen, con lo cual son usuarios que quieren los productos que ustedes ofrecen como empresa y, a su vez, están realizando búsquedas para comprarlos y están expuestos doblemente a su marca, porque ustedes no solo están apareciendo en Shopping, sino que también en texto, con lo cual en un 90% los usuarios tienden a visitar el sitio web cuando se muestran estos dos productos al mismo tiempo, en un 83% tienden a realizar una compra y en un 73% los usuarios tienden a querer agregar los productos al carrito. Con lo cual, Shopping, como les comentaba al principio, es la solución que plantea Google para lo que es la venta online, para lo que es la publicidad dentro de lo que es la venta online, para justamente los minoristas que tengan productos para vender en un e-commerce en línea. Algo interesante también es que, a diferencia de otras campañas en Google Ads, las campañas de Google Shopping no tienen palabras claves. Si ustedes vieron las sesiones anteriores, para lo que es la red de búsqueda, van a estar teniendo que agregar palabras claves para coincidir con estas búsquedas que los usuarios están haciendo. En Google Shopping, como les comentaba, la búsqueda se va a reflejar en la información que ustedes agreguen en el feed. No necesitan palabras claves puntuales, sino que con la información que ustedes agreguen de su inventario en esta plantilla de producto, es que se va a comparar la búsqueda que está haciendo el usuario y se va a generar dinámicamente estos anuncios. Si ustedes están considerando comenzar con Google Shopping, hablamos mucho de esta plantilla en la cual ustedes pueden estar generando, agregando la información de sus productos y demás. Algo que me gustaría comentarles, que nosotros brindamos una solución que dentro de lo que es Shopping es gratuita, ustedes la pueden utilizar sin tener que pagar nada adicional, que se llaman los feeds automáticos. Esta solución está solamente disponible para Argentina, Chile, Colombia y México. Es decir, para todos los mercados en donde Shopping está disponible, menos Estados Unidos, Canadá y Brasil. Esta solución es que si ustedes tienen datos estructurados dentro de su sitio web, si su sitio web cumple con algunos requisitos de tener datos estructurados, nosotros vamos a poder tomar la información de su sitio web de forma automática y generar automáticamente este feed de datos, esta plantilla de productos, solamente tomando la información de su sitio web. Con lo cual, si ustedes tienen o están pensando en diseñar su sitio web, hablen con su programador. Es fundamental si pueden considerar agregar datos estructurados, microdata o la información que nosotros conocemos como esquema.org, que es una organización que brinda estas plantillas de datos de forma gratuita, con lo cual pueden ingresar al sitio web. Hablen con su programador si pueden tener estos datos dentro de su sitio web y los va a beneficiar a la hora de comenzar a implementar lo que se llama Google Shopping. Lo que va a suceder es que ustedes cuando, y ahí en la pantalla vemos la opción de cómo generar estas fichas de productos, cuando estén dentro de su cuenta de Merchant Center y vayan a crear la ficha de productos, les va a salir una cuarta opción que se llama escaneo de su sitio web o website crawl en inglés. Si la seleccionan y le ponen un nombre al archivo, solamente tienen que generar esas dos acciones para que en 72 horas estén viendo la información de sus productos del sitio web en la cuenta de Merchant y puedan generar estas campañas de Google Shopping. Si tienen dudas, de vuelta, en el Help Center pueden agregar, también pueden buscar la información de Fits Automáticos y hay información detallada de qué es esta solución puntualmente. Pero en regla general es lo que les comento, escanear la información del sitio web y de forma automática, basándonos en los productos que ustedes están mostrando en su sitio web, poder generarle este archivo de productos sin la necesidad que ustedes realicen absolutamente nada más para mostrar esta información y que cada vez que ustedes estén actualizando la información en el sitio web, se actualicen automáticamente en sus campañas de Google Shopping. Algunos beneficios de tener datos estructurados también es que los van a beneficiar para todo lo que son los resultados de SEO, para todo lo que es la parte orgánica. Google como empresa quiere tener la información accesible y mostrar la información a todos los usuarios. Con este, racional, si ustedes tienen información dentro de su sitio web que nuestros sistemas están pudiendo escanear, que pueden leer y considerar, no solamente les va a servir para generar esta plantilla de productos que hablábamos, sino que también les va a servir para posicionarse de forma orgánica, porque es información que nosotros vamos a mostrar también en otros canales de Google, como puede ser imágenes, como estamos viendo ahora. No sé si tienen un celular cerca, pero pueden realizar una búsqueda de un producto dentro de la propiedad de imágenes en google.com. Y van a ver que en las imágenes aparece esta solapita de productos que cuando hacen clic les va a salir el precio, algunos comentarios, disponibilidad y demás. Esto es orgánico y se está mostrando porque esos productos tienen los datos estructurados en su sitio web y es información que nosotros conocemos, con lo cual lo vamos a mostrar también. Y hay veces en las cuales se va a estar mostrando también en los resultados de texto de forma orgánica, como vemos en pantalla, con el precio, la disponibilidad, los reviews y demás. Estos son los comentarios que dejan los clientes. Así que también les beneficia el hecho de tener un sitio web con datos estructurados, no solamente para luego crear lo que son los bits automatizados, sino también para mejorar, mostrar de mejor calidad la información dentro de lo que son los resultados orgánicos. A una breve aclaración acá también, si ustedes cuentan con un sitio web de alguna plataforma de e-commerce, como puede ser Vitex, Magento y demás, consulten a sus proveedores, consulten dentro de sus cuentas, si ellos cuentan con alguna integración de Google Shopping, puede ser que sí. También pueden generar la integración de su plantilla de fichas de productos con Merchant Center a través directamente de sus plataformas e-commerce, si es que ellos desarrollaron alguna integración de esta forma. Magento, Shopify, Vitex y demás. Para quienes estén entre la audiencia, que cuenten ya con una campaña de shopping, me gustaría hablar un poquito acerca de la nueva solución que tenemos dentro del mercado. Esto está disponible de forma global para todos los mercados, que esté disponible Google Shopping. Son las campañas de shopping inteligente. Esto es un poquito más avanzado. Lo que hacen las campañas de shopping es integrar todas las señales de intención del usuario que tenemos dentro de google.com con la información de los minoristas. Se vincula con las listas de usuarios que ustedes tienen, las listas de remarketing de usuarios que ingresaron a su sitio web, que miraron algún producto en particular. Se vincula con la información de los productos que ustedes nos brindan, qué productos venden, el precio y demás. Y lo que va a suceder es que con una misma campaña de lo que llamamos Smart Shopping Campaigns o campañas de shopping inteligentes, ustedes van a estar mostrando sus productos automáticamente a través de los 4 canales que tenemos de publicidad de Google. Tanto la red de búsqueda, como vemos con Shopping, ahí en el primer teléfono de la izquierda, cómo van a estar mostrándolo automáticamente en la red de display con lo que llamamos remarketing y remarketing dinámico. Remarketing es la posibilidad de volver a mostrarle productos a clientes que ya ingresaron a nuestro sitio web, es volver a capturar esos clientes que están interesados en nuestra empresa. Y remarketing dinámico es justamente la posibilidad de que estos anuncios que vemos en la red display, como este que vemos acá en pantalla, se generen dinámicamente a partir de los productos que puntualmente vio el cliente dentro de mi sitio web. No vamos a generar un anuncio para mostrarle genéricamente los productos que tenemos, sino que a cada cliente que ingresó a nuestro sitio web y que miró algún producto en particular, le vamos a recordar nuestra marca mostrándoles un anuncio con los precios y demás de esos productos específicos que el cliente miró dentro de nuestro dominio. Entonces, estas nuevas campañas de Smart Shopping Campaign tienen la posibilidad de vincular todos los canales, de vincular shopping con remarketing, que incluye remarketing dinámico, que es lo que les comentaba antes, con YouTube, cuando los clientes están mirando un video en YouTube, nosotros le podemos volver a hacer recordación de nuestra marca con los productos que miraron específicamente, como el Gmail, cuando ellos están visitando, están revisando sus mails, también podemos seguir haciendo recordación de nuestra marca. Entonces, es la integración entre lo que conocemos como campañas de shopping y campañas de remarketing dinámico en una sola campaña, lo que se llama Smart Shopping Campaigns o campañas de shopping inteligentes, con lo cual una sola campaña, una misma plantilla de producto, mostrándose los productos de forma dinámica a través de los 4 canales que tenemos de publicidad de Google. Si ya están utilizando shopping, podrían estar probando estas campañas. El único requisito es estar importando el valor de las conversiones, el valor del objetivo que ustedes tienen con las ventas, tienen que tener una lista de remarketing en la cuenta y tienen que tener al menos 20 conversiones en sus campañas de shopping. Con estos 3 requisitos, ya pueden tener la opción de Smart Shopping Campaigns habilitadas o las campañas de shopping inteligente. En general, están dando muy buenos resultados. Les presento acá un caso de New Lentes, que es una empresa brasilera que utilizó estas nuevas campañas y aumentaron en un 57% los ingresos. Lo que vemos es que los clientes que la están probando, en general, aumenta un 20% ese valor de las conversiones, ese valor de objetivo que quieren con la publicidad en Google, con lo cual, si ya tienen campañas de shopping activas, los invito a testearlas también. Y si no las tienen, comiencen con la campaña de shopping tradicional y cuando vean que tienen 20 conversiones y demás, prueben las campañas de Smart Shopping porque están dando muy buenos resultados dentro del mercado. Quiero ver si hay alguna duda hasta el momento. Tenemos una duda, Google Shopping estará disponible en otros países en el futuro. Por el momento, no tenemos novedades de que se siga lanzando en mercados de la región. Siempre, por supuesto, pueden, cuando se hacen lanzamientos de producto, los anunciamos dentro de lo que son los blogs de Google, pueden ingresar siempre a nuestro blog y estar atentos de los futuros lanzamientos y demás. Al momento no tenemos novedades de futuros lanzamientos dentro de los mercados latinoamericanos o de Américas. Pero sí, cuando ocurran, siempre se avisan a través de nuestro blog. Y también, como les comentaba, lo pueden revisitar en nuestros help centers, en nuestros centros de ayuda de cada uno de los productos. También, cuando hay actualizaciones de productos, siempre se actualizan en nuestros recursos, en los recursos que tenemos. Bien, lo que les quería comentar también es que Google Shopping no es solamente el anuncio que vemos en Google.com, es un nuevo formato publicitario. Les quiero presentar algunas otras características que tiene Google Shopping, además, para que ustedes estén al tanto. Viene a ser una solución de negocio para que todo lo que es la venta minorista, para todos nuestros minoristas que publican y que tienen productos que se vendan dentro de un e-commerce. Es como un nuevo canal para publicitar. Como tenemos búsqueda, como tenemos la red display, video y demás, dentro de lo que es Google.com, también tenemos un nuevo canal que es Google Shopping. Hoy en día está solamente disponible en México y en Brasil. En México, Brasil, Canadá y Estados Unidos, dentro de América, para lo que es Latinoamérica hispanohablante, solamente en México. Tenemos la propiedad de Shopping. Esta es una sección dentro de Google.com en la cual ustedes pueden hacer clic y solamente van a ver productos, no aparecen resultados para servicios ni demás. Solamente aparecen productos de los minoristas que están publicitando dentro de una campaña de Google Shopping. Para ustedes aparecer acá, van a tener que generar una campaña de Shopping para poder mostrar sus productos dentro de esta propiedad. Sabemos que los usuarios cuando ingresan a la propiedad de Shopping tienen una predisposición más alta a comprar porque están yendo a una sección donde solamente van a ver productos. Y algo súper interesante es que van a poder acá los usuarios interactuar con filtros. Filtros de precio, de vendedor, de marca, de color y demás para los productos que estén buscando. Estos filtros están enlazados también a la información que ustedes haré en el feed o en esta plantilla de productos que comentábamos antes, con lo cual es súper relevante que ustedes tengan la información actualizada, completa dentro de esta plantilla de productos para que la información que mostremos dentro de los anuncios cada vez sea más relevante a los usuarios. También al tener ustedes anuncios de Google Shopping, se van a estar mostrando en la sección de imágenes. Cuando un usuario busca un producto particular en imágenes, van a poder mostrarse dentro de lo que es esta sección con los anuncios de Google Shopping. Actualmente disponibles en México, posiblemente lanzándose a los otros mercados donde está Shopping en el futuro, tanto en la parte de imágenes como en la propiedad. Algo que está disponible en todos los mercados que cuentan hoy en día con Google Shopping es las Customer Reviews y los Product Ratings. Estos son dos encuestas que ustedes pueden agregar de forma, o sea, son dos encuestas que pueden tener de forma gratuita. Customer Reviews es para hablar del minorista en particular y Product Ratings es una encuesta que pregunta acerca del producto, con lo cual si ustedes son manufactureros quizá les interese más el producto, si son minoristas que venden otras marcas les interese más la de Customer Reviews. Son encuestas que brindamos, es un código que les compartimos de forma gratuita que pueden agregar ustedes en su sitio web, que de dos o tres días después de que el cliente realice la compra, le llega una encuesta, le llega puntualmente al mail una pregunta con estrellitas, que son las estrellitas similares a las estrellitas que vemos acá, en donde le dice cómo les pareció este minorista, cómo fue su experiencia con este minorista, y el cliente tiene que marcar cinco estrellitas si fue excelente, hasta una si fue mala la experiencia. Cuando tengamos un promedio de 150 respuestas, esta información, estas reseñas se comienzan a mostrar, tanto en texto con las estrellitas que ven acá, como en Google Shopping, y realmente los usuarios al ver los comentarios de otros clientes con el minorista, suelen hacerle más clic a interactuar, suelen tener una mejor imagen de la marca, y por lo tanto comprar e interactuar más con los productos. Algo importante es que vamos a mostrar las estrellitas, solamente si ustedes tienen un rating de 3.5 más, nunca les va a aparecer una sola estrellita, no va a aparecer una mala experiencia, digamos, dentro de los anuncios, y van a poder ver en su cuenta de Merchant Center, que les comentaba al principio, cómo va evolucionando estas respuestas de los consumidores a lo largo del tiempo, ustedes van a tener la información de qué opinan los usuarios de ustedes como minoristas dentro de las campañas. De vuelta, esto es de forma gratuita. También van a poder agregar lo que son las cuotas de pago, las mensualidades o la financiación de pago dentro de los anuncios de Shopping, como se muestra ahí en la imagen, es, por ejemplo, ustedes pueden agregar el precio total del producto, o si lo venden en 6 pagos a tal tanto monto con o sin interés, también lo pueden estar mostrando dentro de los resultados de Shopping. Pueden agregar lo que se llama, de vuelta, en todas estas soluciones, si no lo aclaro es porque está disponible para todos los mercados donde está Shopping. También pueden agregar lo que son los precios en promoción, pueden estar comentándole dentro de su plantilla de producto, dentro de su feed de datos, si tienen descuentos en algunos productos, lo pueden estar agregando y se muestra así, se muestra la promoción con una rebaja y el precio tachado. Y también pueden enlazar como una, una, otra opción dentro de lo que es Shopping, enlazarlo con las campañas de video. Ustedes pueden estar generando campañas de TrueView, estos son videos cortos promocionando sus productos, pueden enlazar a estas campañas de video los productos de Shopping y al usuario mostrarle el video corto de los productos y abajo mostrarle las fichas de producto de Google Shopping de los productos puntualmente que se están promocionando ese video y cuando el cliente hace click, va directamente a su sitio web, a la parte donde se vende ese producto puntual y lo va a estar pudiendo agregar al carrito. Súper interesante también toda la integración entre performance y branding. Y acá termina la presentación, quiero ver si hay algunas preguntas finales. Hay una pregunta que nos dice, ¿puedo direccionar mi anuncio a mis publicaciones de Amazon? Ustedes no podrían estar generando anuncios de Google Shopping para un dominio que no tengan la posibilidad de editar, que no sean dueños. Cuando ustedes generan la cuenta de Merchant Center, les va a solicitar que verifiquen ese dominio, que ustedes reclamen ese www. de su empresa, la página donde ustedes están poniendo que va a estar la información de sus productos. Si en ese caso esa página es Amazon, ustedes no van a poder verificarlas porque no van a poder ser dueños. Esta información la hacemos para tener seguridad de que solamente los dueños de esa marca, de esa empresa, están publicitando estos productos y no cualquier persona en internet puede estar mostrando información de los productos de su empresa, con lo cual no podrían estar haciendo campañas de Google Shopping para los productos de Amazon puntualmente. Tiene que ser para un dominio en el cual ustedes sean dueños y puedan verificar la información. Tenemos una última pregunta que dice, asesoramos a una marca, pero próximamente piensan cambiar el nombre de la marca. Si ellos se registran en Google con el nombre actual, se posicionan bien y luego cambian del nombre de la marca, puede conservar ese posicionamiento en la búsqueda al cambiar el nombre o deben iniciar el proceso desde cero y pierden el espacio. Creo que es una respuesta más genérica. Si ustedes cambian el dominio, normalmente van a perder el historial de la información que tenían. Tendríamos que verlo más en detalle, pero se enlaza siempre el histórico, el posicionamiento y demás. Se enlaza a las campañas, al nombre de la marca que generen. Se entiende que si ustedes lo modifican, va a ser una empresa nueva, con lo cual se puede ver en detalle, siempre pueden contactarse al 0800 de soporte para cuestiones más particulares de esa empresa en general, pero en general se ve que si ustedes cambian de dominio, cambian la marca y demás, la información se toma como una empresa nueva. Bueno, creo que hasta el momento esas son todas las preguntas que había. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido para sus empresas, que lo comiencen a utilizar, tanto los productos de Google Mi Negocio como Google Shopping. Y como les comenté a lo largo de la presentación, si tienen dudas, pueden llamar o al 0800 de soporte o también pueden contactar, pueden fijarse siempre en lo que son los centros de ayuda que tenemos. Centro de ayuda de Google Shopping, centro de ayuda de Merchant Center y centro de ayuda de Google Mi Negocio para cualquier otra duda que les pueda haber quedado luego de esta presentación. Para mí fue un gusto, así que muchísimas gracias por participar. Muy interesantes las preguntas y espero nuevamente les haya sido de ayuda. Muchísimas gracias, Agustina, por la presentación. Me parece que estuvo súper interesante y, bueno, recibimos muchísimas preguntas, así que muchas gracias a todos por participar y por enviarnos sus preguntas. Espero que este webinar les haya sido útil. Así que, y bueno, lo esperamos. En la próxima tendremos un último webinar con Google próximamente, así que estén atentos a esa invitación. Y, bueno, que tengan todos una buena tarde. Muchísimas gracias de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!